Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970, Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué, sin entender por qué llegaba. Paso por días de sol, luz y de agua cero, paso por noches de tiniebla. Y de luna, paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra vida, de injusticias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos, para ver tus sentimientos. Y al fin, comprender tus cosas, y bien finas y vibrosas. Música Vi morir seres queridos, mi belleza fue inactivo, de maldades y de guerras, y lo bueno de la tierra, y mi alambre y la miseria, y entre el drama y la comedia, avance entre agua y fuego. Música Y en Dios me acuerdo primero, solo hay tranza de morirme, o a veces cuando estoy triste, mas nunca siento incontento. Música No dura agradecimiento, pa' que el que no da la mano, tan pronto no sale el clavo, se olvida todo el sufrimiento. Música Tengo amigos, conocidos y enemigos, amores que me han querido, y rostros que niegan verme. Música Me encontré frente a la muerte, y en sus ojos que he sentido, con el miedo conmigo, así yo aprendí a quererte. Música Hoy sé que te ves seguro, Música Ya que todo es pasajero, la muerte es el mensajero, que con la ultima hora viene, y el tiempo no se detiene, ni por amor ni dinero, no. Música La muerte es el mensajero, que con la ultima hora viene, y el tiempo no se detiene, ni por amor ni dinero. Música Música A ver, si encuentro respuestas, antes de la hora en que yo muera, Música Que me estoy resignando, a esta fatal realidad. Música 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 Ay maestra amiga camarada, Música 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 Gracias.